Tiene la palabra la diputada Claudia Barnaza. Muchas gracias, señor presidente. Lo primero que quisiera dedicarle unos segundos al diputado que comentó que el Instituto Patria era un lugar donde ocurrían cosas espurias. Lo invito especialmente a través suyo a que venga a visitarnos, que conozca nuestros cursos, que conozca nuestras reuniones. Puedo hacerle conocer también nuestros libros y quizás allí se le disipen las sospechas, porque incluso fuimos visitados como Instituto de Formación Política por otras fuerzas políticas, incluso por la fuerza del diputado. Así que quería dejar esta invitación para quien tenía alguna sospecha sobre el Instituto Patria, dejando de lado cuando nos hablaron de que éramos destructores de la Argentina, la cleptocracia, etc. Supongo que habrá buena predisposición para ir de visita al Instituto cuando abramos o visitar nuestros Zooms. Y otra vez nos encontramos ante legisladores que ofrecen datos como datos ciertos y únicos, con recortes que no hacen más que disfrazar con estadísticas lo que son sus ideas y sus ideologías y sus convicciones. Una diputada habla de datos del Banco Mundial referidos a la presión tributaria y hay muchísimos datos de muchos organismos que refutan los datos que esa diputada propinante dio. Y me quiero referir a un estudio de la Cepal, que es una de las organizaciones más serias en esta materia, que habla justamente cómo la presión tributaria de la OCDE o de Brasil es mucho mayor que la presión tributaria de la Argentina y que además se estudia cuando la presión tributaria es más liviana por el hecho de que esos estados son dueños de recursos muy importantes para su economía. Así que digo, tengamos cuidado de no estar presentando datos sólo para recortar aquellos que nos sirven a lo que queremos decir y que nos sirven para decir aquello que en realidad es una posición ideológica. Dicho esto, me quiero referir solamente en estos últimos minutos al problema de la desigualdad, porque de eso estamos hablando. Y si algún diputado dice que en realidad es un impuesto o es un aporte, la verdad, pónganle el nombre que quieran, pero acá hay una tragedia planetaria y hay que aportar. Y en ese aporte hay un grupo que está en condiciones de hacerlo con muchas más ventajas. Porque siempre nos preocupamos por las líneas de pobreza, por las líneas de indigencia. ¿Alguna vez en este país vamos a hacer una estadística que mida las líneas de extrema riqueza y que demuestre que en realidad es el modelo de extrema riqueza el que necesita la extrema indigencia? Las periferias son necesarias para los centros económicos, no son un retraso natural. Digo, vayamos un poco a estudiar ciencias sociales y a descubrir que en realidad las riquezas concentradas están en el orden del mismo problema que la indigencia. Y finalmente, si me permiten este último minuto, me gustaría recordar a mis pares que en la comisión de familia, donde estuvimos charlando sobre las preocupaciones referidas a la niñez y la incidencia del presupuesto, o cómo el presupuesto tomaba el tema de la niñez, estuvieron presentes representantes de UNICEF y a la pregunta que les hizo esta diputada referida a qué opinaban sobre el aporte extraordinario, los especialistas de UNICEF dijeron que en general era un tipo de medida muy loable o recomendable para este tipo de situaciones. Por supuesto no entraron en detalles, pero lo comento porque como siempre nos nombran a UNICEF para hablar de sus preocupaciones, quiero recordarles que UNICEF estuvo en esta casa y habló bastante bien respecto de lo que era un aporte extraordinario. Muchísimas gracias, señor Presidente. Muchas gracias y gracias por el estricto respeto del tiempo en el uso.